Práctica 1, modelo de programación, introducción. En esta primera práctica con los agentes vemos cómo montar una escena muy sencilla y hacer que un único agente agarre una única piedra pequeña y la entregue en la meta. De esta forma presentamos lo fundamental del entorno, del juego y de la interfaz de programación. La escena que creamos tendrá un marcador de agente, una meta del mismo color cerca y una piedra pequeña a la vista del agente. Esto es, la piedra está a menos de 6 metros del agente. La situación de la meta no importa pues un servicio de información la da sin que tengamos que verla. Pondremos un script de equipo asociado a un objeto vacío de la escena que solo crea el agente. El agente tiene un código mínimo en primer lugar, con solo los métodos start que se ejecuta al principio y update que se ejecuta periódicamente. El código mínimo está contado en la guía de programación, los vídeos de la práctica y en estas traspas. Luego añadiremos en el código del agente los siguientes gestores de eventos. Luego vemos que ponemos dentro como reacción a esos eventos. El juego llama a nuestro onEnterSensingArea cada vez que entra un objeto en el campo visual del agente. Como parámetro tiene el objeto que entra. Al comenzar el juego el agente recibe de golpe varias llamadas con todos los objetos que están dentro de esa zona de 6 metros alrededor. El juego llama a nuestro onGripSuccess cuando el agente agarra con éxito un objeto. El parámetro es el objeto agarrado. Como es lógico solo puede pasar eso si hemos pedido agarrar un objeto. El juego llama a nuestro onGObjectScore cuando el agente o la piedra choca contra la meta de forma que desaparece la piedra y puntúa en el marcador. Tendremos que usar también las siguientes llamadas a servicios de acción para pedir al agente que hace GripObject agarre un objeto. El objeto es el parámetro. Hace GoToLocation que vaya a un lugar dentro del patio de juegos. El parámetro es un objeto de la clase Vector3 que representa en este caso un punto en el espacio. La regla R1 del juego dice que para llevar una piedra a la meta hay que cogerla, agarrarla con el agente y luego el agente debe ir a la meta. La secuencia de llamadas que queremos que ocurra es la que ponemos a continuación. Arriba está el código del agente, el que escribe el alumno. Abajo el código del juego, del entorno, con todo lo que podemos llamar en la API. Tengo el agente y la piedra pequeña. Como está cerca, nada más comenzar el juego nos informará de que vemos esa piedra, llamando a nuestro método onEnterSenseArea que traerá de parámetro esa piedra en OBJ. Inmediatamente queremos pedir al juego que el agente agarre ese objeto OBJ con la llamada al servicio de acción ACGripObject. Durante un periodo de tiempo, el agente se moverá para ir a coger la piedra. Nuestro código no hace nada mientras. Cuando la coja, el juego llamará a nuestro método gestor del evento onGripSuccess con el objeto cogido. Debemos entonces pedir al juego que el agente vaya a la meta con otra acción. Hace GoToLocation con parámetro Vector3 la posición de la meta. Durante un tiempo, el agente se moverá con la piedra agarrada hacia la meta y mientras tanto nuestro código no hace nada. Finalmente, cuando la piedra llega a la meta, el juego llamará a nuestro método gestor del evento onGObjectScore para informar de que ha metido el objeto en la meta. O sea, para conseguir esta secuencia de acciones, se tienen que encadenar llamadas desde el juego a nuestro código con llamadas de nuestro código al juego. En lugar de un solo programa que hace primero esto y luego lo otro secuencial, tenemos una serie de trozos de códigos separados que tenemos que unir. Los eventos que llegan con las peticiones a servicios. En esta primera práctica, esta secuencia la montamos de forma muy sencilla. Evento que llega, llamada a nuestro gestor. Directamente desde el gestor onGreaseAccess, pedimos ir a la meta. Con el último evento, no hacemos nada. Veremos que esta secuencia tan sencilla no es útil más que para este caso. Las últimas traspas hablan de los servicios de la clase del equipo, luego el código mínimo de equipo, contado con más detalle en los vídeos de la práctica. Es importante que el fichero y clase del equipo se refiera a la clase del agente y que ambos estén en la carpeta de código de estudiantes. A continuación, cómo definir un agente, que también se cuenta en otros sitios, y el código inicial de agente, que se hace paso a paso en el vídeo de la práctica. Gracias. Gracias.